Vuelve la libertad de movimientos a la frontera serbo-Kosovar tras el despliegue de los soldados de la CAFOR, la misión de la Alianza Atlántica en la zona, que durante dos semanas supervisara el cumplimiento del acuerdo logrado el jueves entre Serbia y Kosovo. El acuerdo logrado valió la pena por sus impactos positivos no solo para Kosovo sino para toda la región. Sentará las bases hacia una solución sostenible que elimine por completo las barreras existentes a la libertad de movimientos. Paradójicamente son los dos únicos países que tienen regímenes especiales con la libre circulación, que nada tienen que ver con los estándares europeos y las buenas prácticas que deberían ser nuestra principal orientación en nuestro camino hacia la Unión Europea. La enésima crisis fronteriza estalló el mes pasado cuando las autoridades kosovares prohibieron la entrada en su territorio de vehículos con matrícula a Serbia, en respuesta a una medida similar adoptada por Belgrado. Serbia es uno de los países que sigue sin reconocer la independencia de Kosovo.